En el Liceo de Música de Copiapó presentaron la obra Blanca Justiciera, que busca explicar a los niños, niñas y adolescentes cómo funciona el Poder Judicial. Esta y otras informaciones en el bloque de contingencia. Los alumnos del Liceo de Música de Copiapó, junto a los hijos y nietos de funcionarios del Poder Judicial, presenciaron la obra Blanca Justiciera, una adaptación del libro Blancanieves, que explica el funcionamiento del Poder Judicial. La pieza, escrita e interpretada por la Compañía de Teatro Onírico, muestra los roles de los intervinientes en un juicio oral en lo penal y la labor que desarrollan los jueces y funcionarios en los tribunales. Me pareció que está buena la obra porque así la gente va a tener miedo a ir a denunciar sus casos y no va a permanecer callada cuando tenga problemas con otras personas. El otro quehacer de los funcionarios judiciales, una iniciativa que muestra la beta artística de los funcionarios, fue inaugurada en el Palacio de Tribunales. Una de las expositoras es la directora de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema, Natalia Dascuénaga. La verdad que de repente uno descubre que hay gente que tiene talentos y tiene intereses, que a lo mejor están escondidos y no han tenido la ocasión, no han tenido un escenario para mostrarlo y una vez que los muestran hay público para eso y hay gente que les gusta. La dirección de bibliotecas y centro documental organiza el evento y confeccionó un catálogo de la exposición con una ficha técnica de cada obra. La muestra artística tiene 17 autores que son funcionarios del Poder Judicial. La exposición estará abierta al público hasta el 31 de diciembre en el Zócalo de la Corte Suprema.